Sam GM Boca vs Nules Parodia Nules Souls Boys recibe a Boca A los cuartos se quiere meter Para ganar la copa Primero hay que vencer Arranca en el medio de la cancha Agarró Langoni y zurdazo manda El arquero tapa pero rebotaba Y Medina de cabeza anotaba Nules no puede y Boca se le viene Senona, Merentier y el Uruguayo la devuelve Taco de Langoni, Medina que no puede El 14 se acomoda y Puntín le mete Se va metiendo Boca En cuartos de la copa La Lepa sigue en el round Aunque no haya sumao Nules Souls Boys recibe a Boca A los cuartos se quiere meter Para ganar la copa Primero hay que vencer Arranca en el medio de la cancha Agarró Langoni y zurdazo manda El arquero tapa pero rebotaba Y Medina de cabeza anotaba Y Medina de cabeza anotaba Nules no puede y Boca se le viene Senona, Merentier y el Uruguayo la devuelve Taco de Langoni, Medina que no puede El 14 se acomoda y Puntín le mete Se va metiendo Boca Se va metiendo Boca En cuartos de la copa La Lepa sigue en el round Aunque no haya sumao Casi en el final Fernández achicaba Gol para la Lepra Boca se preocupaba Pero esto no acaba Un pase de Fabra Y el pibe Zenon Lo liquidaba Arranca en el medio de la cancha Agarró Langoni y zurdazo manda El arquero tapa pero rebotaba Y Medina de cabeza anotaba Nules no puede y Boca se le viene Senona, Merentier y el Uruguayo la devuelve Taco de Langoni, Medina que no puede El 14 se acomoda y Puntín le mete No olviden suscribirse y dejar su like Activen esa campanita Cracks Un saludo para Estefano Pro Riverplay sovietico Y Adrián Zarate Gracias bro Son parodias Son parodias Son parodias Son parodias Son parodias